¡Gracias! Está ahí en la playa, compadre, tranquilo. Está tirado en la playa. Ya, Manolo. Te quiero dar la vuelta. No hagas que te vayan a buscar con Manolo. ¿Puede ser hermano? No, está, Manolo. Aquí el nombre del señor, compadre. Manolo, los 45 y los 60 vamos a bajar velocidad para que me den un cuerpo y podamos atar. Ok. Ya, 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 ya. Adiós, Manuel. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 Bueno, evidentemente estamos reiterando el momento registrado hace no más de 5 minutos, que es el tiempo, y Manuel Alejandro Gonzalo Cávez, operador de extracción del Teniente de Cadenco, con vasta experiencia en rescate, desciende hasta 612 metros para ir en busca... ¡Andrés! Ahí al frente. ¡Andrés! Andrés, quería felicitarlo. Muchas gracias. Ha hecho un gran trabajo. Y ahora estamos a punto, en el momento de la verdad, que es el momento que estábamos esperando hacía tanto tiempo, tantos chilenos con tanta esperanza. Yo espero que veamos salir, luego, al primer minero sano y salvo. Y eso va a ser, eso va a ser realmente un regalo de Dios para nuestro país. Gracias. Tú lo has esperado, presidente. La verdad que, a nombre de los que hemos trabajado, es un privilegio para nosotros que usted nos haya asignado esta respuesta. De verdad, para nosotros ha sido un gusto poder dedicarnos estos días a este rescate, porque ahora está empezando. Muy bien. Pero, yo interpreto a todos los chilenos cuando les digo a ustedes que sabemos que estamos en las mejores manos. Gracias. Y le agradezco, señor presidente. La verdad que trabajamos con Asuay, un equipo grande, pero más de 500 personas que están acá en la interés. Hoy día estamos terminando con la sacada de todos los problemas. Y yo creo que no es solamente el esfuerzo de ustedes que han liderado este equipo, el esfuerzo de los rescatistas y tanta gente que ha trabajado. En cierta forma, los 17 millones de chilenos también han aportado la fe, la esperanza, la fuerza que se transmite, que se siente. Hoy día supimos que el presidente Obama, el presidente Lula, el presidente Evo Morales, el presidente Sarkozy, todos deseándonos suerte. Pero al que más tenemos que pedirle, no está allá abajo, está allá arriba. Ahí está. Vamos a ayudar. Nos golpeó 17 días. Pero después nos empezó a ayudar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los primeros 17 días fueron muy angustiosos. Esto de no saber si están vivos, si están muertos, no saber dónde están. Nosotros tuvimos ahí dos fracasos o dos golpes duros que fueron las dos veces que se nos cerró la mina para el rescate interior. Y de los 17 soldajes que hicimos, finalmente tres llegaron a la destrucción. Pero uno de repente tiene intuiciones, una voz interior que le dice, yo tenía una convicción de no saber si están vivos, si están muertos, no saber dónde están. Nosotros tuvimos ahí dos fracasos o dos golpes duros que fueron las dos veces que se nos cerró la mina para el rescate interior. Y de los 17 soldajes que hicimos, finalmente tres llegaron a la destrucción. de los 17 soldajes. Pero uno de repente tiene intuiciones, una voz interior que le dice, yo tenía una convicción de que estaban vivos, que nos íbamos a rescatar. Y yo digo de verdad, los compromisos los hemos cumplido. Dijimos que no nos íbamos a rendir. Y no nos rendimos. Que nos íbamos a buscar hasta que nos encontráramos, nos encontramos. A todos los que están aquí. A todos los que están aquí. Que representan. Oye, a todos los que no están. Yo los invito a cantar la canción nacional. Bien fuerte. Bien fuerte. Y tu campo de flores volados es la copia feliz del Edén. que te dio por baluarte el Señor. Que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Tu dulce patria recibe los votos. Con que Chile sus alas curó. Que no la tumba será de los libres. Fue el asilo contra la opresión. Que no la tumba será de los libres. 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 aquí en Santiago, expectantes a través de la televisión con lo que ocurre en este momento. Y tenemos información también de quiénes son las personas que van a recibir a Florencio el primer video, van a dejar luego de casi 70 días atrapados a las puertas de la cápsula de su esposa, Mónica Garaya, acompañada de sus hijos Alex, de 16 años, y Byron, de 8 años. Estamos hablando entonces de la posibilidad de completar el...